El tiempo va a la discesa, vamos a orar de comienzas A vos, no es para donde se caerá Mucha gente quiere comentar A vos, no es para donde se caerá Siempre es la vuelta que empieza Y nadie quiere gustar Si sufro, si yo, si tengo una pena Y el orgullo, soy la cantante Y me negocio a cantar La canción sigue, mi canción voy a cantar Y me negocio a cantar Y me negocio a cantar no me voy a caer al aire del calor del sol me canto a la luz buscando un par de presos me caminan con un perdedor me sigo en tu preso y desahoban mi brazo, nalabén mi gozo canta si quieres cantar con mi amor de su dibujo, a la la vez y mi madre cuando me viene con todo y me va a bajar de todo esto porque rica el agua de espera de la luz son besos que los ayer con un par de mentir y jones son besos que vengan son besos que vengan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!